Está buenísimo. Sí, sí, sí. Está muy bien. ¿Cómo va la tribuna de Ido? Muy bien. ¿Cuándo vas a venir a jurado? Tendría que ir, eh. Sí. Sí, tendrías que venir. Estaría genial. Igual me cuesta, me costaría mucho ponerle puntaje a la gente. Le pondría a todos 10. No, y además está viniendo un nivel de participantes muy bueno. No, no, algunos se encantan. Es impresionante. Y cómo van lookeados algunos de ellos. Sí. Son tremendos. Pero siento que todo el tiempo estaría compelido a ponerles 10 a todos. Y es difícil. Y no es bueno tampoco, porque hay que... Sí, sí, sí. Yo ya me acostumbré, pero porque, bueno, ya empiezo a comparar con otros participantes. Y ahí se me empezó a hacer más fácil. Pero al principio para mí eran todos 10, 10, 10, 10. La verdad que lo estoy pasando muy bien. ¿Hay una rocío mala ahí donde dice, no me gusta? No, porque les veo la parte del esfuerzo. Mucha gente viene del interior y veo... Sí, por supuesto. Veo que lo hacen además con mucho amor, con mucho respeto a los artistas. Por supuesto, ante todo. Se arma un lindo ambiente, la verdad que sí. Hay un personaje oculto ahí que podrías sacar. Porque vos te podrías hacer la mala, me parece. No, no, mala soy. Pero ahí no, justo no, justo no. Justo en ese lugar no. Bueno, que sea con mucha amor como siempre, Rosa. Bueno, muchas gracias, te esperamos. Y un besito a Guido y gracias por la oportunidad. Le mando un abrazo enorme a Guido, a Soli y a toda la familia.